pudiera ser en el proceso de reforma en el que está la policía y ya el gobierno dominicano anunció que se decidió por el modelo colombiano, por una parte del modelo colombiano y por una parte del modelo de España, de la policía española, incluso ha dicho el gobierno a través del ministro de interior que han recibido muy buena impresión de la policía española, incluso que la policía española está dando entrenamiento, reentrenamiento a la policía de Francia y que tiene muy buena valoración en Europa, el trabajo que hace la policía española. Ayer se produjo este encuentro y yo quiero aprovechar para decir algo que es una revelación que debe servir al presidente de la república y al gobierno para lo que debe producirse en la policía nacional. El jefe o el director anterior, el general Edward Sánchez, un grupo de amigos que le conocían y de oficiales que compartían con él, tienen la convicción al evaluar su tiempo, su paso por la policía y el fracaso del mayor general Edward Sánchez en la comandancia general de la policía o en la dirección general de la policía, la conclusión es que fracasó, porque evidentemente que fracasó, porque no pudo articular el equipo con el que él debió hacer el trabajo en la policía. La pregunta ¿y por qué? Porque el general Edward Sánchez no tenía la autoridad para designar ni siquiera los comandantes regionales para poder hacer el trabajo que él quería hacer. Al mayor general Edward Sánchez, un civil que no era el presidente de la república y que no era el ministro de Interior, era que se estaba manejando la policía en la jefatura de Edward Sánchez. Me apenaría, yo no tengo confianza ni he tratado al mayor general Ten, bien así, no tengo ese nivel de conocimiento. Le he visto una sola vez. Pero me apenaría, y creo que está a punto de repetirse la historia, me apenaría que al mayor general Ten le ocurra exactamente igual. Lo designaron como director general. No ha podido hacer un cambio, porque resulta que para hacer los cambios hay que someter los perfiles de los comandantes a una comisión que la dirige un grupo de civiles para que esa comisión decida si lo que el director general de la policía está planteando como estructura para manejar el crimen hoy día puede ser o no puede ser. ¿Pero qué civil? ¿El ministro del Interior, por lo menos? No, ¿por qué ministro del Interior? La comisión de Cataño y Roberto Santana. Es un civil quien decide los perfiles de las personas que van a ir a las comandantes, es decir, lo que estoy diciendo, lo que estoy planteando a la sociedad y al país hoy, es un asunto sumamente grave, el director de la policía no dispone ni puede disponer de cuáles son los hombres con los que él va a trabajar. Se lo estoy diciendo hoy y entonces por la razón que fracasó Eduard Sánchez va a fracasar esto. Le digo, estoy haciendo una revelación y ustedes la podrán comprobar. La razón por la que fracasó Eduard Sánchez es la misma razón por la que está llamado a fracasar el actual director general de la policía. No ha podido designar a los comandantes regionales porque tiene que someterlo a un sedazo que viene desde fuera de la policía, no en la policía. Que los que están en la policía son los que saben de policía, pues la policía la están manejando, pero parece que no bastó con el fracaso de Eduard Sánchez. A este señor también le van a hacer lo mismo, para desgracia de la sociedad, para desgracia del país. Pero no haya tanto que Eduard Sánchez fracasó. ¿Eduard Sánchez? Sí, sí. ¿No fracasó? No, él lo hizo ahí. Hay que ponerlo en mayúcula. Hizo lo que pudo. Mira, yo le tengo cariño, porque a él yo lo conocía. Hizo lo que pudo. A él yo lo conocía. Le nombraron un hijo, los yanquis. Sí, sí. Tres millones y pico de dólares. Ahí triunfó. Triunfó. Sí, ahí triunfó. Pero el otro fracasó. Triunfó es lo que importa. Y al general Ten, si el general Ten no logra que el presidente de la república le dé autoridad para resolver eso, va a fracasar en su jefatura. Y va a ocurrir igual o peor, porque no es posible que la policía la dirija a un civil desde fuera. Un civil al que la constitución de la república no le consigne ese cargo. ¿Es un solo civil? No, no hay un equipo. O sea, es un civil que lo depura y lo que él diga a esa persona, a esa comisión, este es bueno, este es malo, porque es la depuración que le hacen. Eso es nuevo. La policía nunca ocurrió eso y nunca pudo haber ocurrido. Por eso tenemos los que tenemos solos. ¿Y Chu sabe eso? Bueno, pero Chu es el ministro de interior. El jefe de la policía. Él es el jefe del consejo que se hace. Pero Chu es el ministro, pero no depende de Chu. No depende de Chu. La comisión de la reforma no es Chu que la designa. La comisión la designa el presidente de la república. Bueno, vamos, pero ponga la atención a eso. Yo voy a seguir dando detalles sobre este caso, porque me preocupo. Usted debe dar el seguimiento diario. De aquí al web usted debe dar el nombre. Estoy altamente preocupado con lo que está ocurriendo. Repito, el director general de la policía al día de hoy no ha podido ni siquiera designar a los comandantes con los que él va a trabajar en su jefatura nueva. Entonces, eso es un problema. Vamos a la policía. Gracias. ¡Gracias! Gracias.